bienvenidos a un vídeo más de cocinando con nancy ahora les traigo unas enchiladas aquí les pique papa así en trocitos que así es para hacer un picado con carne aquí pique lejote y zanahoria así voy a picar todo aquí tengo todo la zanahoria la papa y lejote y aquí tengo un repollo para hacer un picado con remolacha la remolacha la remolacha ya están cocinadas ahorita ya las voy a pagar porque no les quise poner de un principio del proceso porque el vídeo se me hace muy largo aquí ya tengo la carne ya cocinada esa la paso de bola la pasa en el extractor y para ser picado y así es como voy a hacer toda la verdura ya cuando vaya a cocer la verdura y todo el proceso yo regreso bueno amigos se me pidió decirles que le había echado a la carne a la carne le eché ajo de este y cebolla sal de ajo y sal de cebolla le eché consumé de res y la puse con un poquito de agua cocinada ahora estoy esperando que se consuma para como soceírla con su propia grasa y ya después les enseño como queda ya está la vivienda voy a poner la verdura a cocinada papa, zanahoria con verdure ejote la voy a poner a cocinada para hacer el picado para las enchiladas guatemaltecas se me olvidó comentarles que ya tengo esa receta en mi canal es hace un año que la hice ya ya hace un año y ahí está es una de las de las primeras que hice voy a echar un poquito de sal ahí está voy a esperar que se cocine y regrese aquí ya está mi carne como pueden observar ahorita la voy a pasar en el extractor no les estoy grabando todo porque se hace muy largo el video aquí ya tengo las remolachas peladas y aquí ahorita voy a picar repollo pero eso no se los voy a tampoco a grabar y ahorita regreso bueno amigos aquí estoy picando repollo como pueden observar lo pico así aquí ya tengo picado un poco cocinado y lo voy a picar todo así después pico la remolacha ya la voy a gastar y regreso amigos bueno amigos aquí ya tengo mi repollo cocido lo puse puse agua aquí en mi jarría aquí en mi jarría para hervirla y se le eche repollo y así queda como un poquito cocinado y entonces ahora estoy picando la remolacha y se la estoy poniendo como pueden observar le voy a echar le voy a echar vinagre y sal y voy a seguir picando la remolacha y regreso bueno amigos ahorita voy a aquí tengo aceite calentando ahora le voy a echar la cebolla picada aquí aquí la voy a poner la sofre hierro aquí tengo ya la carne la estoy procesando en el procesador en el procesador y aquí ya tengo ya la cantidad cocinada no les he no les grabé todo el proceso porque yo ya tengo el video el de principio a fin en youtube por eso pero se lo estoy grabando este pequeño video voy a echar voy a esperar que se dore la cebolla y regreso sofrita aquí ya la cebolla esta a punto de caramelo y ahorita voy a echar la verdura voy a echar como pueden observar como pueden observar voy a echar la carne que ya la cebolla voy a echar la carne que ya la cebolla que ya la cebolla voy a seguir procesando la carne y regreso y regreso bueno amigos le acabo de echar un sazonador goya a la carne ahorita le voy a echar consumir un poquito para sazonarlo ya termine de echar ahorita la voy a menear la meneo la meneo la meneo vamos a probarla de sal espérese señor la meneo la voy a probarla mas esta riquisima esta riquisima esta riquisima y a dejar que se cocine un poquito y la apago y despues regreso con la presentacion aqui ya tengo ya el repollo ya que lo prepare le eche cebolla laurel aqui esta tomillo aqui esta tambien y le eche dos cucharaditas y media de esta de vinagre para preparar las enchiladas tengo lechuga para hacer el plato presentacion tengo huevos duros en rodajas cebolla y aqui tengo el picado y aqui tengo la salsa bueno la voy a preparar y regreso bueno amigos asi es como quedaron las enchiladas guatemaltecas espero que las hagan son muy ricas es una comida típica de guatemala espero que la hagan no olviden suscribirse darle like y su comentario que dios me los bendiga adios alegrado un an a a al